Música Vuelve este domingo 6 de noviembre la octava Volta en Bici Sant Joan d'Alacant Muchamel, una actividad que se celebra desde el año 2013. La Volta, con un recorrido de 13 kilómetros que discurre entre ambos municipios, tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible. Está recomendada para mayores de 8 años, pero el resto de actividades de la jornada están abiertas a todas las edades. Los objetivos que pretendemos con esta Vuelta en Bici en conjunto con Sant Joan están dentro de nuestro plan de acción por el clima y la sostenibilidad y lo que pretendemos es dar la difusión como medio de transporte que reduce huella de carbono, utilizar esa bicicleta para desplazarnos entre los municipios. Y el segundo mensaje que queremos conmemorar también es el Día Internacional del Cambio Climático, que fue el pasado 24 de octubre. La prueba dará inicio a las 9 de la mañana en el aula del matadero de Muchamel con la entrega de dorsales y la recogida de dorsales por parte de los participantes tanto de Sant Joan como de Muchamel. A partir de ahí, a las 10, dará inicio la prueba y irá de camino recorriendo las calles de Muchamel hasta llegar a Sant Joan. En Sant Joan hará una parada en los jardines de Manzaneta donde por parte del Grupo Brotons habrá un stand en el que se repartirá el habituallamiento saludable, por supuesto, para todos los participantes. Fruta fresca de temporada, agua, refrescos, etc. Y también habrá un stand de hidroacua con agua fresca para los participantes. Desde allí ya nos dirigiremos de nuevo hacia Muchamel donde llegaremos al punto de partida y allí durante la mañana y después de la prueba habrán diferentes talleres y actividades para los más pequeños que no hayan podido participar en la prueba y para todo el mundo que lo desee. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.